¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal, perfumes y todo aquello a lo que los hombres nos interesa saber, así que si es la primera vez que ves uno de mis videos y si de casualidad caíste te invito a que te suscribas aquí a mi canal y no te pierdas ninguno de mis videos y también activa las notificaciones para que seas de los primeros en venir a ver mis videos y como lo ven acá abajo en el título del día de hoy mis muchachones, muchos de ustedes me han estado mandando mensajes a mi Facebook, a mi Instagram, a Twitter e incluso aquí en YouTube me han dejado muchos comentarios de que ustedes quieren que les hable sobre los perfumes de peromonas y me puse a investigar y me puse a ver todas las cuestiones de las peromonas en los perfumes, ver cómo funcionan y todo eso así que si tú quieres saber si las peromonas en los perfumes para atraer a esa persona que te gusta funcionan o no funcionan quédate conmigo alrededor de todas las peromonas en los perfumes existe un misterio de si es real o para qué funcionan realmente para eso es muy importante saber cuáles existen y cuál es exactamente la función de cada una de las peromonas y la primera pregunta que de seguro a muchos nos ha surgido es ¿qué son las peromonas exactamente? las peromonas son sustancias químicas que los seres vivos segregamos y que son capaces de enviar señales directas al igual que mensajes al cerebro o a la persona receptor y esto es para generar diferentes acciones o respuestas en la otra persona que está recibiendo el mensaje muchos animales utilizan las peromonas como medio de comunicación entre ellos como sabemos los animales no hablan entonces la forma en la que ellos se comunican es a través de esto, las peromonas las peromonas pueden ser consideradas más o menos como las hormonas son en la sangre la diferencia es que las peromonas las emitimos hacia afuera del cuerpo e influyen en la psicología y el comportamiento de quienes nos rodean y se preguntarán cómo es que estas peromonas las detectan las otras personas o incluso cómo es que nosotros mismos detectamos las peromonas en los mamíferos, por lo tanto también en nosotros los seres humanos las peromonas son detectadas por el órgano vomeronasal que está situado entre el paladar y las fosas nasales se encuentra más o menos en esta zona, en este lugar alrededor de las peromonas existe una anécdota, una teoría, un misterio, una historia como ustedes le quieran contar hubo un investigador que estaba investigando, vaya la redundancia las peromonas y por accidente derramó un frasco lleno de peromonas sobre él lo que al momento que salió del laboratorio se dio cuenta que empezó a recibir muchísimo más atención, miradas e incluso ciertos señales, mensajes de las mujeres que veían más atractivo a ese investigador y es por eso que se creó la teoría de que las peromonas provocaban cierta reacción en la otra persona de atracción y que le empezábamos a gustar más a esa persona y empezaban como a querernos o a crear cierta relación unos con otros desde esa anécdota de este investigador que se derramó por accidente peromonas y para poder entender mejor las peromonas hay que clasificarlas en sus diferentes tipos están las peromonas iniciadoras que son peromonas que provocan en el individuo receptor una variación del equilibrio hormonal también están las peromonas liberadoras que envían mensajes químicos que producen una conducta específica y respuesta inmediata en el receptor como puede ser la atracción sexual también están las peromonas informativas que como lo dice su mismo nombre son las que transmiten información son las que nos dicen el sexo de la otra persona, la edad de la otra persona los gustos de la otra persona, preferencias incluso en ocasiones sexuales de la otra persona y también están las peromonas imprimidoras que estas pueden influir en el desarrollo de la fisiología de la reproducción como lo es la pubertad y la menstruación y por último tenemos las peromonas moduladoras que pueden atraer o sincronizar ciertas funciones corporales como lo es en el caso de las mujeres la menstruación y las peromonas moduladoras por lo general se encuentran en el sudor también se pueden agrupar en diferentes tipos dependiendo cada una de las funciones de ellas como lo es de alarma, marcar territorio, agregación social, señalización y reconocimiento inhibidoras o disuasorias, contratación, morfogénicas, sexuales y afrodisíacas estas últimas son las que tienen función en los humanos ya que se ha podido comprobar su efectividad como medio de atracción sexual digamos que estas principalmente son las que nos importan y nos llaman más la atención y las peromonas humanas como funcionan o que son las peromonas en los humanos nos permiten reconocer a otras personas y también nos producen recuerdos si nos concentramos exclusiva y específicamente en las peromonas de atracción estas son las que nos indican o nos dicen de quien debemos enamorarnos o quien nos va a gustar y aunque ustedes no lo crean el amor es mucho más selectivo y lleva un proceso mucho más complicado químicamente y en nuestro cerebro que romántico y cosas del corazón digamos que los flechazos de cupido si existen pero tiene más que ver con la comunicación química entre dos cuerpos las peromonas se detectan como les dije por el órgano vomero nasal que envía señales directas al hipotálamo el hipotálamo es una región de nuestro cerebro que es la encargada de liberar el ingrediente esencial del enamoramiento digamos que no es nuestro corazón sino nuestro hipotálamo el que nos hace enamorarnos además de que el hipotálamo se encarga de coordinar las conductas al recibir el hipotálamo estas señales provoca una especie de encantamiento o enamoramiento de la otra persona o de nuestra pareja pero la pregunta aquí más importante es si las peromonas funcionan realmente en los humanos en cuanto a mitos y verdades les puedo aclarar solamente algunas cosas si pueden modificar el estado de ánimo de una persona si puede ayudar a conquistar o enamorar a la persona deseada pero es más favorable y mucho mejor que exista una previa atracción entre las dos personas digamos que las peromonas tampoco son mágicas tampoco es una poción que vaya a tomársela u olerla en este caso la otra persona e inmediatamente se vaya a enamorar no es un amarre, no es un hechizo, no es mágico sino que puede ayudar a que la otra persona se enamore de ti pero principalmente es más en la cuestión de atracción sexual que el enamoramiento pero si puede ayudar en los dos factores y esto es porque no todos somos susceptibles al poder de las sustancias químicas en este caso las peromonas las peromonas que venden en las tiendas, en los mercados, en la sex shop o en los perfumes o productos cosméticos que contienen peromonas sintéticas si ayudan con el poder de la atracción y funcionan de la misma manera que las peromonas naturales que nosotros mismos segregamos a través de nuestro cuerpo ¿y cómo funcionan las peromonas en los humanos? fácil nosotros estamos segregando constantemente peromonas que son interpretadas por las demás personas nosotros podemos destacar principalmente las peromonas sexuales como lo son la androstadionona que se encuentra en las axilas masculinas y en el semen y la estratetraenor presente en la orina y en los genitales femeninos este tipo de peromonas se desarrolla principalmente en la pubertad se utilizan para identificar el sexo del otro individuo y al mismo tiempo para activar el hipotálamo la androstadionona lo hace en mujeres heterosexuales y en hombres homosexuales el estratetraenol funciona en hombres heterosexuales y en mujeres homosexuales recuerden que estos dos tipos de peromonas son las que nos ayudan a identificar el sexo de la otra persona y atraernos hacia ellos los humanos contamos con un completo sistema químico de comunicación sexual va más allá de solamente ver, sino también oler y probar se ha comprobado científicamente que las personas que tienen mayor segregación de peromonas tienden a provocar una atracción sexual mayor en sus parejas o en las otras personas las peromonas sintéticas, las que incluyen en los productos cosméticos o perfumes son sustancias fabricadas en laboratorios pero que evocan y tienen el mismo efecto que las peromonas naturales que nosotros agregamos y están incluidas como les digo en cosméticos, en perfumes, en desorantes y en algunos otros productos más incluso las podemos encontrar en algunas sex shops en frasquitos pequeños que son un concentrado exclusivo de peromonas y cuáles son los mejores momentos para aplicarnos las peromonas o los perfumes con peromonas o cualquier producto que ustedes tengan o quieran con peromonas en los antros o en lugares concurridos donde vaya a haber muchísima gente y ustedes necesiten estar pasando y pasando y pasando y rozando alrededor de las mismas personas esto es para que la otra persona reciba este mensaje de peromonas al olerlo y entonces sí, provoca una atracción hacia ti muy importante también en las primeras citas, es importante para que así tengamos una mayor probabilidad de atraer a la otra persona con tu pareja, si es que tú ya tienes novio o novia, también es muy bueno y ayudará muchísimo al apetito sexual y despertarlo y mayor desempeño y muchísimo mejor y como les digo, en esas noches de pasión, muy bueno también y ya que te aplicaste estas peromonas o el perfume o lo que tú quieras con las peromonas puedes acercarte a la otra persona, rozar de cierta forma en ese lugar donde te aplicaste las peromonas para que así reciba mucho más fácil y directo el mensaje y te huela mucho mejor y se preguntarán cómo podemos producir más peromonas naturales teniendo mayor número de prácticas sexuales a la semana o al mes incrementamos muchísimo nuestras peromonas y en ese momento, en el momento que estamos teniendo esa práctica sexual estamos liberando muchísimas, muchísimas peromonas entonces quizás de esa forma te ayude más a atraer a la otra persona en el ejercicio, empieza a hacer muchísimo más ejercicio esto te ayudará más a liberar unas peromonas mucho mejor principalmente también en tu alimentación, consume productos mayores en zinc y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya servido esto, que les he explicado sobre las peromonas y cómo funcionan los humanos, cómo las liberamos y todo, absolutamente todo se indica una clase más o menos de la escuela entre sexología, biología y perfumería y tantas otras materias pero sinceramente creo que nos va a ayudar muchísimo a saber cómo funcionan las peromonas porque hay muchísimos mitos alrededor de las peromonas realmente quiero que entiendan que sí, que sí funcionan y funcionan tanto las naturales como las sintéticas perfectamente y no quiere decir que, como les dije, que sea un encantamiento, una magia, una brujería, un amarre absolutamente no es nada de eso las peromonas no creo que por utilizar un perfume o un producto con peromonas quiere decir que ya vas a gustarle a las otras personas simplemente quiere decir que puedes tener una mayor probabilidad de atraerle a la otra persona pero no quiere decir que se vaya a enamorar ya sabes que si te gustó este video muchachón, dale like a este video y no te pierdas ninguno de mis videos suscribiéndote aquí a mi canal y activando las notificaciones para que tú siempre estés entrado del último video que yo subí ya sea sobre perfumes, moda, estilo, video personal y todo lo que ya sabes que aquí hay en mi canal recuerda también seguirme a mí en todas mis relaciones principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram porque ya saben que ahí siempre estoy compartiendo reseñas breves en solamente unos 30 segundos a lo mucho sobre algún perfume que yo esté oliendo, que me esté gustando y siempre es muy importante para mí saber su opinión sobre las fotografías que estoy subiendo en mi Instagram recuerda que yo soy JM Montaño y antes de irme te quiero dar un consejo breve, práctico y sencillo los perfumes con peromonas son buenísimos para lidar nos vemos, good luck